provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo soy Mariela Garolini vení contame vos qué gracia tener si ustedes escuchan la palabra club que les trae a la cabeza qué imagen se les viene a la cabeza a ver si a ustedes les hablo a ustedes los oyentes los que están del otro lado en estos momentos escuchándonos les propongo este juego que rápidamente piensen qué significa para ustedes club para mí club significa deporte competencia reuniones asados hinchada gritos chicos corriendo para un lado para el otro ser parte de un club es ser parte de algo y también los clubes nos prestan un servicio muchas veces no bueno vamos a hablar de un club pero un club totalmente diferente a estos clubes que por ahí no sé a ustedes que les trajo a la cabeza pero a mí lo que a mí me trajo a mi cabeza este club no tiene hinchada no hay competencia no es deportivo si nos hace parte de algo y nos da muchos beneficios este es el club del libro señores y hoy voy a conversar con quien en comodoro ha incursionado o ha implementado esto del club del libro que tal vez algunos nos lleva esto del club de lectores que hace muchos años teníamos él es javier saldívar muchos le dicen saldi con zetas faldi hablé con alguien que lo quiere mucho y me dijo que es una persona muy afectiva que siempre está predispuesto para ayudarte que lo que tiene de afectivo también lo tiene de racional entonces él siempre va a estar dispuesto a estar con vos por si tenés algún problema a tratar de desentrañar de este problema que te que te acosa en este momento por ejemplo tiene mucho humor siempre se suma a todos los proyectos a veces te hace transpirar un poco con los tiempos pero él está ahí siempre al pie del cañón cómo estás javier bienvenido cómo andas saldi cómo le va a esa persona supongo que le tendré que no sé si pagar un asado muchísimas gracias por la inter imaginas quién es creo que sí pero no sé si tengo un par de candidatos pero bueno después lo develamos es alto es alto sí es muy alto más alto que vos javier cómo es esto del club del libro cuál es la esencia del club del libro a ver cómo se te ocurre muchas preguntas te tiro cómo se te ocurrió primero hacer esto del club del libro bueno a mí se me ocurría porque en principios siempre me gustó el tema de la literatura en general como lector decir como escritor no sé es muy pertencioso pero viste que alguna cosita y publicado y vender libros siempre me es algo que me hubiera bueno no sé a mí de chicos y me hubieran dicho que me hubiera gustado ser después de futbolista me hubiera gustado ser escritor entonces el tema de los libros yo en particular siempre tuve y también a medida que vas pasando por edades siempre algún escritor es como que no sé cuando yo era chico cuando le dije hermano jesse me voló la cabeza o un poquito después cuando leía castaneda siempre me pareció que un escritor era una persona alucinante no una especie de de sabio una persona con mil costados y bueno y siempre el tema de vender o difundir libros siempre me interesó y viste que hoy por hoy también la posibilidad de tener una librería uno se imagina que meterse en un proyecto de esos debe ser comprometerte a muchísimos niveles y es muy probable que con el tema de la tecnología el cambio los enormes competidores que puede haber en un rubro como ese más destinado al fracaso digamos y y charlando con con mon y mi señora se nos ocurrió esta idea del club del libro y después me fui fijando si bien se me ocurrió de manera espontánea después me fijé que existe que hay y bueno y como decías antes había algunas cosas como del reader digest de selecciones y bueno era una idea como traer una idea que puede parecer anacrónica traerlo al presente nuevamente y bueno y de ahí nació la la propuesta que en principio no empecé a hacer con muy poquita gente allegados conocidos gente que uno sabe que que lee o que debería leer o que ha leído y bueno y ahí empezó la propuesta que siempre el concepto es voy muy rápido es un sobrecito que adentro contiene las sorpresas digamos no hay adentro hay dos libros que club te elige de manera a veces con conocimiento y a veces de manera muy intuitiva bien entonces hacíamos como volviendo para atrás o sea ser de un club nos da algún beneficio entre todos entre varias cosas no el beneficio que nos daría el club del libro cuál sería entonces mes a mes el club del libro te da dos libros nuevos que no elegís pero que se te presentan adentro de ese sobre como dos mundillos por descubrir y yo tomo dos cosas de esto que vos decís no primero vos jugás con la sorpresa factor sorpresa provocas el lector de una manera vos te impones no hace ningún perfil de lectura vos a tu lector le mandas el libro que vos querés que ese lector quiero poco como lo provocas y yo no sé yo me fijo en la edad en si tengo algún conocimiento previo una charla hay una cosa muy intuitiva en eso digamos no y a veces se dan coincidencias que viste como que te preguntan pero como sabías que y la verdad que no sabía que pero como que uno empieza a sentir de de doping well pero pero empiezan a pasar esas cosas que incluso que le hace llegar a gente cosas que les hubiera gustado que estaban más allá digamos que de lo que hubieran imaginado como lectores pero que les hubiera encantado leerlo y lo encuentran en ese sobre digamos ese tipo de cosas no yo también pregunto trato de preguntar pero me he encontrado con con lectoras sobre todo que me dicen no 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 me preguntes nada digamos entienden la idea cómo se las presentas y cuando vos mismo querés traicionar un poquito tu premisa básica que ponen el stop sorprenden o sea que una de las premisas del club del libro de javier y moni es que el el lector no caiga sobre sus propios gustos como vos me dijiste fuera de micrófono no provocar le de alguna manera vamos a hacer como guau volarnos la cabeza otra cosa que me interesó mucho a mí que por lo menos bueno yo tengo 52 años no somos más o menos de la misma generación creo que vos podés como llegar a dos dos públicos diferentes no a un público que tiene que ver con el de nuestra generación que de alguna manera nos retrotraemos a ese es factor sorpresa que teníamos cuando en aquellos años recibíamos un sobre abríamos el sobre esa hay que que dice esta carta cómo es este libro ojearlo o leerlo creo que esto en esta generación no está pasando en estos años no porque todo nos llega virtualmente y no palpamos no leemos no tenemos esta cosa de ir al 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 buzón a ver qué nos llegó y vos jugás con eso también que es un valor agregado es esa sorpresa no y en el caso me gusta además de que yo trato de que sea muy económico digamos que la gente lo perciba también como algo que es casi un regalo y para eso yo también tengo que usar mi oficio de comprador tengo que buscar y rebuscar y son contactos que yo hice a través del trabajo en la feria en las ferias del libro y que no significa que sean objetos que no tengan valor creo que poner ahí objetos copados a precio regalado y con una cartita que lo personaliza o sea tiene que ser buenísimo y aún así cuesta mucho digamos y lo digo porque con referencia a esa cultura del objeto y del palpar viste que hay algunas hoy lo podés hacer digamos se han vuelto a editar vinilo sean pero pero es suntuario no sea porque vos tener un disco un disco puede salir tres mil pesos y es como para pocos también y bueno y con respecto también una de las cosas que se ha perdido con el tema del de la atracción que puede ejercer el objeto es la fácil disponibilidad que que se tiene a través del contenido digital o así como querés saber un significado de algo lo googleas o lo wikipedias querés escuchar algo en el momento que te place lo ejecutas que eres un contenido vía streaming lo tenés cuando quieras también parece que que todo también pierde valor en algún sentido y un poquitito rescatar el valor pero no quiero tampoco que sea una cosa nostálgica no sé si me explico no yo creo que esto que vos decís nosotros a través de las redes tenemos la inmediatez absoluta o sea lo que quieres lo encontrás no tenés tiempo de espera o sea lo que ya querés ya lo conseguís no lo compro ya lo busco ya lo miro ya y en cambio esto de ser del club de lectores el lector va a recibir el factor sorpresa no sé qué libro me llega en este sobre tengo que esperar el sobre no sé cómo es ese sobre no sé cuándo me va a llegar calculo más o menos estoy esperando el cartero miro por la ventana abro sobre me encuentro con una carta todo es como de alguna manera revalorizar eso que vos decís no el objeto empieza a tener otro valor que tiene que ver con lo afectivo con lo sensorial no solamente con el económico que carta pones vos en ese sobre que recibe el socio del club del libro recibe el libro recibe la sorpresa y aparte en esa carta que encuentra es como muy loco porque ya no recibimos cartas todo es mail todo es virtual y no lo podemos palpar con que lo sorprendió bueno nosotros yo por ejemplo cuando arranqué y como era muy personalizado hacía una carta personal no a raúl a pablo a mariela y comentaba los libros y comentaba también a partir de alguna anécdota en común o experiencia y después por ejemplo si a medida que que fue creciendo me va costando un poquito más trato de dar una carta que sea un poquito genérica o la carta del mes o yo la del mes pasado se refería al tema del fallecimiento de quino porque porque nos recontra tocó y ahí contaba una anécdota que nos había pasado en casa que a mi hija le gustaba mucho y quería deseaba que se pusiera de moda nuevamente después se dio una coincidencia que fue el aniversario de mafalda al otro año de repente ella sentía que en función de su tremendo deseo lo había hecho realidad mafalda se puso de moda por decirlo de alguna manera acto porque ella lo deseó no 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 porque la tira cumplía 50 años sino porque ella el deseo de un niño no que que desea con tantas tantas ganas y tantas fuerzas se unfanaba de su poder que poder eso genial o sea volver a encontrarnos con el poder que tenemos con el poder de nuestro deseo la verdad que eso fantástico eso también nos da el club del libro javier por eso uno no sabe si es muy interesante o no si es como lo vive el otro es como una una piedrita que uno tira al agua y ver qué pasa o sea uno trata de entregar algo y que fluya lo mismo que yo te comentaba con respecto al desarrollo no sé por qué link una cosa y otra soy muy desordenado pero viste que vos no quedas comprometido digamos vos recibís un club y yo ya te tengo te tengo tu contacto pero yo al otro mes te voy a preguntar si querés seguir o no si no es que tenés que pagar como un servicio viste que hoy por hoy los usuarios no no podemos despegar queremos bajar no sé el servicio de televisión que tenemos y nos atiende una es imposible sacarlo no es esa la idea es como muy amigable el sistema yo yo creo que me parece que bueno vos como decís no es un servicio que no pretende ser gran dilopuente o sea que más allá del libro no sé para mí vos me lo contaste fuera de micrófono y eso es ofrecer como momentitos o sea que esa es la vida no momentitos de descubrir de sensaciones aunque parezca tan simple así que recibir un sobre en mi casa que me va a dar y eso te puede ser divertido que es para vos la literatura javier que pensás que te puede dar la literatura no en este momento parece parece una pregunta repada pero no es así o sea vos que que te dio a vos la literatura vos sos un gran lector la verdad que no es fácil de contestar y lo primero ahí cuando te escucho lo primero que se me viene viste cuando 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 presentamos aquel recuerdos compartidos ese libro que que también suele ir incluido en el club del libro eventualmente yo le pregunté al profesor eduardo villoni que es un grosso que tengo buena relación porque fue mi profesor de letras del cup y le pregunté si esto estaba para publicar yo le pasé los textos y él me dio su devolución y después de darme su evolución me dijo pero bueno quién soy yo me dice para evaluar pero me lo dijo con una sencillez y con una que es lo que yo siento con respecto a la cuando vos me preguntas imagínate si el que es un grosso dice eso es muy difícil definirlo pero a mí me parece que es que es una emoción que es un momento personal que es viajar que es romper un poco tu realidad física para trasladarte a otros mundos o la literatura es una puerta al mundo del otro a millones de mundos posibles y es una ceremonia que yo no creo que se esté perdiendo porque digamos si bien la cultura en lo audiovisual es fuertísima pero que te espera digamos en en tu lugar físico apenas vos te das un momento de abrir un libro te te abre esa puerta mágica que que es algo que que me parece que ninguna otra cosa tiene no y mira que a mí me pasa también de dejar de leer por tiempos viste que te vas perdiendo yo comento mucho en las comunicaciones de cómo ha ido rotando mi gusto a lo largo del tiempo dios no sé si a vos te ha pasado lo mismo pero yo cuando era adolescente leía cosas solo leía cosas que creí que podían cambiarme la vida o cambiar el mundo y que no sé y que no tenían nada que ver con con la comedia que estaba viviendo en el mundo físico pero germán que se planteaba eso castaneda te planteaba eso y ahora leo cada vez cosas cosas progresivamente más y sigo y yo no sé si en esto también influye el hecho de que uno haya sido padre que te vas enganchando en lo que tengo en lo que tus hijos o tus hijas en mi caso eligen desde un dibujo animado hasta un manga no sé si has leído mangas no bueno es que él es la historieta japonesa que tiene el sentido de lectura al revés como digamos están traducidas pero respetan el sentido de lectura original digamos entonces el libro vos lo empezás por atrás de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda y me parecen cosas alucinantes que el otro en este caso tu hijo te va mostrando y que te mantienen en algún sentido joven digamos como que uno no está añobrando todo lo que leyó sino que trata de tener los ojos abiertos a las nuevas cosas que puede leer bueno entonces estamos comodoro ribadavia club del libro cómo hacemos para hacernos socios del club del libro cómo nos damos la oportunidad de participar en esta experiencia javier le creamos hace muy poco después de pasar por esas experiencias digamos de de mano a mano persona persona de la cosa más chiquita tratamos de hacerlo público tiene un facebook que se llama así club del libro el logo es un sobrecito negro bien está un whatsapp que lo podría compartir en posalta en 3 2 1 ya 2 9 7 4 23 61 35 tiene un instagram que es club del libro que lo manejan mis hijas que no lo que lo desmanejan porque yo les tengo publicaste 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 y bueno esas son las vías y después también como te contaba estábamos haciendo y de alguna manera tiene que ver con el concepto del objeto estamos llevando cartitas cartitas físicas y las vamos tirando en los en los correos digamos a ver si funciona en los buzones exactamente en los buzones físicos en los buzones objetos no los y y buzones bien bien entonces yo me quiero hacer socia del club me contacto por alguno de estos medios que es el facebook el celular el instagram y ustedes me van a dar un link de mercado pago un cbu yo voy a hacer mi transferencia que siempre es la misma no vamos a dar el precio quien quiera averiguar que se contacte y aparte pero que es muy barato si es muy accesible chicos ni no bueno muy accesibles y muy buenos libros y a partir de ahí comienza mi relación con el club del libro mes a mes si yo quiero hago la cuota pago la cuota si no no y todos los meses voy a recibir cuántos libros recibo dos libros nuevos dos a veces es por espoileados con una cartita pero no siempre la cartita reseña y con con alguna cosita que ahora hemos hecho unos señalador citos reciclados y no sé y siempre queremos meter una sorpresa que se viva como algo lindo y trabajado y cuidado y con buen sentimiento que te llega con dos libros nuevos y esos extras o sea que hay mucho amor en esto obviamente uno tiene un emprendimiento que tiene un valor económico que siempre de alguna manera trata que de algún rédito que no haya pérdida por lo menos pero lo que está bueno en esto creo que es el amor que ustedes le ponen la dedicación porque escriben la carta porque se toman el tiempo de ver que le podría gustar a este lector van al correo mandan la carta chicos la verdad que me parece que es una construcción que hicieron de esto es fantástica algo que me pasó en las redes sociales al principio y eso era que no lo juzgo pero mucha gente te decía pero qué libros que editorial que son que y qué libros tenés una cosa como fuerte de y una otra yo trataba de relativizar pero el juego es que no lo controles digamos que claro que tenés que llevar y pasa eso pasa mucho eso no que nos acostumbramos en la vida cotidiana a tener tanto el control de lo que hacemos casi casi como como una pretensión de salir ganando cada vez que hablamos con alguien lo que que acá no se trata de eso se trata de que de que te abandones de que te dejes un poquito y que vas ahí todo perfecto digamos esa es un poco la búsqueda que te entregas la experiencia que ustedes ofrecen que relajarte exacto y disfrutar del factor sorpresa tal cual sí 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 y viste porque mucha gente si no te quiere elegir así libro por libro y a ver qué tenés y qué temas y le vas a mostrar 500 libros y no le va a gustar ninguno ustedes deciden por él por el socio javier y vos hablaste de algunos libros que escribiste bueno el primero que hicimos con 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 dos amigos en común uno que creció conmigo del colegio secundario y el otro me parece que es esa persona alta que en una vez aportó alguna data puedes nombrar gabriel sendón y gustavo calderón perfecto y sí 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 es un abordaje de la de la infancia en comodoro en los 70 80 tiene una pretensión de ser cuentos universales y recuerdos compartidos correcto recuerdos compartidos es un es un libro que trae todos los relatos en dos versiones la escrita y la grabada porque lo hacíamos para radio también así que adentro tiene un un cd un cv bien y después hay dos libritos muy pequeños que están planteados como un juego como una trivia como para que como para que el comodorense lo lea en voz alta en un grupo de amigos y juega un poquito a acordarse de las cosas que ya no se acuerda pero que están ahí dando vuelta creo que los conoces y los ha tenido si los tengo o sea son tres libros netamente contenido comodorense no con una total identidad comodorense así que estos tres libros son los que también podrían llegar a recibir de los lectores que la verdad que se los recomiendo porque son las de los juegos están de la trivia están buenísimos más algunos que estamos perdiendo la memoria está bueno para para refrescar es el músculo del cerebro hay que hay que entrenarlo sabes que se me ocurrió preguntarte viste que había ese juego ese juego que decía en la tienda de parís no se puede decir ni si ni no ni negro ni blanco en el club del libro como como operaría este juego a ver como para cerrar el concepto a ver si que no se podría decir lo que sí se podría decir tiene que ver con la libertad pero qué difícil me lo planteaste juguemos la verdad es que lo que más me ha gustado de esto vos sabes que a veces te vienen unas devoluciones que son enormes de esas personas que y que además que te insisten en que no es un número gigante de gente pero es como una calidad de parte de relación que se va dando con un lector que te como que te hace sentir que vale la pena digamos perdóname por no jugar pero no importa buenísimo pero eso es lo que más me por ahí viste tengo esos mensajitos como cobrarme más tipo de cosas viste que creo que hoy por hoy no no le dicen nada y que tienen un valor viste bueno jugar en la que te gusta en las ligas que a vos te gustan o sea el éxito de otros no por supuesto así que eso es lo que vale la pena pero yo sigo con la tienda de parís y sabés que creo que bueno simple en el club del libro se le dice que sí a todo al contrario que la tienda de parís si a los libros que vos manda sigue a las cartitas y a todo bueno javier un gusto haber compartido con vos está este ratito del club del libro y invitamos a los oyentes que se animen a ser parte de este club a ponerse la camiseta de la literatura no para hacernos ni los intelectuales ni los académicos sino para para recobrar esta mística de recibir un sobre que es algo para tan simple y que nos llena tanto el espíritu por un ratito y bueno a viajar por los mundos de las letras y aprender de todo un poco no se aprende disfrutando me parece que eso es lo más importante así que gracias javier este es el podcast contame vos qué gracia tenés soy mariela garolini seguime en triple doble b